Canciones, folclóricas, claro. Esta al lado lo abandoné por mucho tiempo y ahora con el confinamiento lo retomé, dejé que saliera esa parte de mí que estaba dormida y nacieron algunas canciones. Entre ellas, tres de las que vamos a interpretar ahora, dos con poesías, una con poesía de Raúl Gustavo Aguirre, otra un poeta argentino muy renombrado, la segunda con poesía de su hijo Raúl Cristiano Aguirre, que es un amigo que está aquí con nosotros, y la tercera con un texto de un amigo. La primera se llama Para vivir. Para vivir, yo busqué un sitio oscuro. Para vivir, para vivir, practiqué el mimetismo. Para vivir, para vivir, me compuse mil caras, mil caras inocentes, mil caras inocentes, y el amor, mil buen amor. Mi amor, que solo tiene la cara del amor. Yo cavaba la tierra, callaba, me escondía Borré todas mis huellas, me deshice de todo Mi amor, para vivir Para vivir, yo busqué un sitio puro Para vivir, para vivir Solo había este abismo, mi amor Para vivir, para vivir Para vivir, para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Gracias Gracias Vos nunca te fuiste de mi corazón Por eso me andas por la sangre Como si fuera tuya Yo nunca te abandoní Por eso te sopla el viento azul Te sopla el viento azul Cuando el día se reclina Por eso vuelan las torcasas Por eso el sol es amarillo El pan marrón La miel dorada La miel dorada La miel dorada Por eso salgan los corregos De las galeras Las ardillas Las ardillas se esconden En los tribunales Se besan los torriones Desesperadamente Desesperadamente Y hay luna en mi país 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 Porque vos nunca te fuiste Nunca te fuiste De mi corazón En mi país Y hay luna en mi país Y hay luna en mi país Porque vos nunca te fuiste Nunca te fuiste Nunca te fuiste Nunca te fuiste De mi corazón Y un centauro en el cielo Porque yo nunca te abandoné Y un centauro en el cielo Y un centauro en el cielo En mi país Y un centauro en el cielo Y una transmisión La siguiente canción es en ritmo, un ritmo colombiano. La pasada era una zamba, la primera era un pasillo, que es un ritmo de Colombia y Ecuador, y la que sigue es un bambuco, que es un ritmo sincopado de la zona andina colombiana. Estoy en el lugar que un día el cantor dejó de ver, para luego cantar sus tristezas, para luego cantar su perdón, y hoy voy por los caminos de aquel ensueño que se inició. Cuando se terminaba mi luna, dio un abrazo en las arcos por vos, y hoy voy, hoy voy, hoy voy, hoy voy para la ciudad donde está el amor y libertad, que me espera a ti y en tus sueños entre cantos de ilusión. Y hoy voy, hoy voy, hoy voy, hoy voy para la ciudad donde está el amor y libertad, que me espera a ti y en tus dulces entre cantos de ilusión. Y hoy voy, hoy voy, hoy voy, hoy voy para la ciudad donde está el amor y libertad, y hoy voy por los caminos de aquel ensueño que se inició. Cuando terminaba mi luna y con beso toda me di, y hoy voy, hoy voy, hoy voy, hoy voy para la ciudad donde está el amor y libertad, que me espera a ti y en tus dulces entre cantos de ilusión. Y hoy voy, hoy voy, hoy voy, hoy voy, hoy voy para la ciudad donde está el amor y libertad, que me espera a ti y en tus sueños entre cantos de ilusión. Y hoy voy, hoy voy, hoy voy, hoy voy. ¡Gracias! ¡Gracias, Miquel, por tu canción! I ara comencem un segment de cançons en català, amb poesies del amic tan estimat Carles Duarte. Dos cançons són del ciclo Signat l'amic del cor, que combina poesies de Carles i poesies també de Mario San Pedro, un ciclo fet pel compositor dels Estats Units, Nicolás Gutiérrez. I després, dues cançons de la compositora que està amb nosaltres, Ana Catsurra, també amb poesia de Carles. Los llavis del capés frac, La lectura de Carles Duarte, que membres del Càr. Las llavis delus de Carles Duarte. Estat con el coleg de Cancet, que lesnar a la compositora que està sentit aquí, La llancha entre las rocas No volsancesos a las casas La llancha entre las rocas 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 ¡Gracias! 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 Y ahora, dos canciones de un compositor colombiano que es muy, muy cercano a nuestro corazón, que se llamó Jaime León Ferro, nacido en Cartagena de Indias en 1921, murió en 2015 en Bogotá. Y él puso música a algunos de los poetas más importantes de Colombia. Y hoy vamos a cantar dos de sus canciones, como estamos en un tema de amor y de nostalgia. La primera es muy nostálgica, de vocación, y narra, describe muy bien los patios antiguos de la ciudad de Cartagena de Indias, que es donde él nació. ¡Gracias! 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 de América Latina, Carlos Guastavino, el argentino Carlos Guastavino. Y la primera canción es la esencia de la nostalgia. No extraño tus partes, querido poemito, no puedo olvidarte. Cuánta nostalgia ceñida, tengo en el alma esta tarde. Ay, si pudiera otra vez, bajo tus alces soñar, viendo las nubes que pasan. Y cuando el sol ya se va, se pierde la brisa al pasar, duradante por los azares. Pueblito mi pueblo, extraño tus partes, querido pueblito. Pueblito, no puedo olvidarte. Querido pueblito, no puedo olvidarte. La Rosa y el Sauce, también de Guastavino. Tiene relación con este lugar y con Barcelona, porque la vocalización final fue sugerida por Conchita Badía, nuestra cantante, alumna de Enri Granados, dueña de este piano. La Rosa y el Sauce, también de Guastavino. 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 La Rosa, también de Guastavino. La Rosa y el Sauce, también de Guastavino. ¡Suscríbete a nuestro canal! Y para acabar este concerto para los amigos de Brasil que están conectados, porque sabemos que muchos amigos, especialmente nuestro amigo Lenine Santos, un cantor que parte del festival cada año y que no puede estar con nosotros hoy, para él vamos cantar esta canción que es también de un amigo, Edmundo Milani. Y es la historia de un cantor, la historia de nuestros cantores. Y cuando la tristeza me amó, yo toco y pago para ver. Y salí del ser tan bienvenido, vagando sin tener pranje ir. La historia no fue mi destino, pero solo una puerta para abrir. Y salí del ser tan bienvenido, y salí del ser tan bienvenido, y salí del ser tan bienvenido. Y dores de todos los tamaños, que entran todos dentro de mí. Sozinho y siempre creciendo, fui desaprendendo a sorrir. Achei un sueño y fui, achei a razón para insistir. Ser eres tan bienvenido, y salí del ser tan bienvenido, como diosindos que nos ph citing sonidos. Un velo, una vela viola Que un día yo encontré Abrí la llave esa gaiola Y un cantador me tornei Y oí por todos sus cantos Los cantos espalhar Y un beso, beso, sembrantes Ensinando un poco a cantar Y fíjate, nois, divina, te he cantado Y fíjate, nois, 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 nois Y ahora esta voz No mi peito alimenta los días meos Cantando derecho y derecho Estoy bien más perto de Dios Conté para ustedes mi vida Pues mi vida es cantar Y fíjate, nois, 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 nois La 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 Gracias. Deve existir Yo sé que debe existir Algún lugar donde un amor Posso vivir sobre mi paz Y esqueci de decir que existe amor Ser feliz, ser feliz, feliz Deve existir Yo sé que debe existir Algún lugar donde un amor Posso vivir sobre mi paz Y esqueci de decir que existe amor Ser feliz, ser feliz, feliz Ser feliz, 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 feliz Amén. 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 We are now watching this concert because there are the friends of the Barcelona Festival of Songs, former students of the festival and people around the world who are supporting us today and who have come through all these years to learn the Latin American and Iberian art's song repertoire in Spanish, Catalan, and Portuguese. This is our mission to give to know this repertoire to the world, to preserve its composers and poets and to preserve this heritage for the future so we are very happy that you are connected the ones who are connected right now under the player of in you have a button of donation so we are very happy to receive donations because the festival has this year zero income so we are doing this because we love it and so we need your support and we also need your collaboration, your support and we have it because you are here with us but we are very happy and we hope the festival continues for many years and we have more concerts, six concerts more that you can present from the web barcelonafestivalopson.com Thank you. 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 Gracias por ver el video.